En horas de la mañana de este viernes 4 de noviembre en el taller de motos Coqui, ubicado en la calle 52 número 2930 del barrio Palmira, dueños de lo ajeno se llevaron aproximadamente 15 millones de pesos en herramientas aprovechando que el local se encontraba cerrado. Vino el muchacho que es el encargado acá de abrir, el mecánico ya se vio con el cuadro que habían hurtado, que habían robado, pues entonces él me llamó a mí y yo en sí ya me vine para acá a mirar qué era lo que había pasado y en sí ya pues yo llamé a la policía y vino el CTI, vino la policía y hicieron las, pues, miraron qué era lo que se habían llevado y pues todo eso ya está en manos de fiscalía. La propietaria del taller manifestó que no pueden seguir trabajando, ya que debido a este hurto se encuentran sin material para realizar los trabajos requeridos. En estos momentos, pues, los muchachos tienen que empezar de cero, la verdad, es que se llevaron, hurtaron muchas cosas de valor, ahí caen muchas cosas de valor y no, pues, empezar de cero para ver cómo se hace. Frente a este hecho, la propietaria entabló la respectiva denuncia y dio aviso a las autoridades, por lo que espera que tomen cartas en el asunto para que no se sigan presentando estos hechos en la ciudad.